Y vuela de esa nación, porque no te veo presente y es porque te hayas ausente de mi humilde corazón Tú me llenas de ilusión, cuanto yo diera por verte Pero por mi mala suerte, no gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres, va a ser causa de mi muerte Yo no hallaré otra mujer, que la quiera más que a ti Y hoy te canto en este aquí, porque tú eres mi placer Y te quisiera tener, a mi lado para siempre Pero por mi mala suerte, no gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres, va a ser causa de mi muerte Negra del alma, va a ser causa de mi muerte Tengo mi alma oprimida, y no te puedo olvidar Porque tú eres el rosal, que me perfuma la vida Mi esperanza no es perdida, es que yo pueda tenerte En mis brazos para hacerte, más caricia encantadora Pero si tú no me adoras, va a ser causa de mi muerte Negra del alma, va a ser causa de mi muerte Verdad que sí, va a ser causa de mi muerte Ay corazón, va a ser causa de mi muerte Negra del alma, va a ser causa de mi muerte Tengo muchas gracias Desde el mañana, va a ser causa de mi muerte Tengo腐